La exposición de Cris en la galería Fries de Karst, al lado de Dusseldorf. Hoy es la inauguración y aquí tenemos el cartel y esto es la entrada del edificio. ¡Hola Ícalo! ¡Vamos a ver los cuadros! ¡Venga! Entramos. Ahí está Pandora. Mamá. Esa es la planta del medio. Ya vemos el último. ¡Hola Cris! ¡Qué guapa! Subimos a la planta de arriba. Ya vemos otra. ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos una visión de toro. Y los dos últimos. Y se finía. ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!